Pues hoy vamos a hablar de cuál es el calendario de Marvel para este 2023. El otro día subí un vídeo que os dejo por aquí, donde os nombraba las que son para mí las películas más esperadas del año. Pero no había en esta lista ninguna de Marvel ni de DC, ya que os dije que haría un vídeo en exclusiva de estas dos compañías. Y de eso vamos a hablar hoy, del calendario de películas y series que Marvel nos tiene preparadas para este año. Así que, si quieres enterarte de todo esto y mucho más, siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster. Y el primer estreno del año será Ant-Man and the Wasp Quantumania, que llega este 17 de febrero. Sin duda, una de las películas más esperadas, donde nuestros superhéroes se enfrentarán a la próxima gran amenaza del universo Marvel. Kang, o al menos una de sus variantes. Esta será la tercera entrega de Ant-Man, y en los próximos días tendréis en el canal unos vídeos de introducción de personajes, además de un resumen tanto de la primera como de la segunda película. ¿Quién eres? Soy el único que puede darte eso que tanto quieres. ¿El qué? Tiempo. Puede reescribir la existencia. Destrozar líneas temporales. No puedes fiarte de él. Me da igual quién sea este tío. Ya he perdido demasiado. ¡Papi! Él puede ayudarnos a tener otra oportunidad. Lo voy a poner un poco más fácil. O me traes lo que necesito, o todo lo que llamas vida terminará. No querrás que ella vea esto. Teníamos un trato. Pensabas que podrías ganar. Guardianes de la galaxia volumen 3. James Gunn cierra esta trilogía y su etapa en Marvel con esta película que promete no dejar indiferente a nadie, y en la que nos dice que será el final en el UCM de algún personaje y que nos preparemos para llorar. Además tendremos la primera aparición de Adam Warlord, interpretado por Will Wulter, y tendremos como villano al alto evolucionador. ¡Venga ya, Drax! ¿En serio, tío? No olvides... ...de dónde venimos. Una última vez. Hacia la eternidad. ¡Nosotros somos... ¡Groos! Mataremos a todos los que se crucen en nuestro camino. No, no mataremos a nadie. Solo a algunos. No, a ninguno. Solo a uno. Al típico tío al que nadie quiere. Ahora es aún más triste. Spider-Man a Cross the Spider-Man. La secuela de la ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación del 2019 llegará el 2 de junio. Miles Morales embarcará en una nueva aventura por el multiverso, donde veremos diferentes versiones de Spider-Man, incluyendo a Spider-Man 2099. Además, también veremos la historia de amor entre Miles y Gwen Stacy. ¿Quién te crees que eres? ¿En serio? Se supone que nosotros somos los buenos. ¡Los somos! Kraven, el cazador. Película que no entra directamente dentro del UCM, ya que está producida por Sony en asociación con Marvel, donde veremos a uno de los villanos más conocidos de Spider-Man. Tendrá su propia película, protagonizada por Aaron Taylor Johnson, el que ha dicho que ha firmado para varias películas, y es uno de los miembros fundadores de los seis siniestros. Yo esto a él lo dejo. Sergei Kravinov, un inmigrante ruso conocido como Kraven, se convierte en un gran cazador de piezas mayores. Se considera un amante de los animales, por lo que prefiere usar sus propias manos para derribar a sus presas. Y para ello consume un suelo místico para dotarse de mayor fuerza y ralentizar también su envejecimiento. Buscará cazar a su mayor presa que nadie ha logrado cazar jamás, Spider-Man, y convertirse así en el mejor cazador del mundo. Y bueno, aparte de estas películas, tenemos varias series que llegan a Disney Plus, y aunque no tenemos la fecha de estreno exacta, sí que tenemos una estimación de todas ellas. What If Temporada 2, la serie de animación basada en universos alternativos, está prevista para principios de año, y tendrá nueve pichodios. Entre los que tendremos a Ella, Odín y el mandarín, la Capitana Carter y el Soldado de Invierno, Tony Stark viajando a sacar, junto a Valkyria y Hulk. Por el momento no tenemos trailer oficial, pero os dejo por aquí esto tan chulo. Secret Invasion, la serie que nos contará cómo los Skrulls se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana, y así tomar el control de puestos clave de la sociedad para así garantizar su victoria final. Volveremos a tener a Samuel L. Jackson como Nick Furia, y el fichaje de la actriz Emilia Clarke se espera para primavera y tendrá seis episodios. ¿Furia? Ahora hay que ir con pies de plomo. No estás en condiciones de librar esta batalla. Es solo el principio. Esta es mi guerra. Solo mía. Y soy la última persona que se interpone entre ellos y su objetivo. ¿Y cuáles? X-Men 97. Disney prepara una serie de animación que será la continuación directa de la serie de los años 90. Para muchos, un sueño hecho realidad y llegará a mediados de año con 10 episodios. No tenemos trailer oficial, pero uniendo imágenes de la antigua y un poquito de música de fondo, tenemos esto tan chulo por aquí. Welcome back to the X-Men. ECO. 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 Tras su primer encuentro con Kate Bishop y Clint Barton, Maya López protagonizará su propia serie, que traerá de regreso a Kingpin y Daredevil como reclamo principal. La serie se espera para el verano de este año. Loki, temporada 2, la serie que puso el UCM patas arriba, vuelve con nuevos episodios y también será en verano y volverá con el regreso más esperado por todos, otra de las variantes de Kang interpretada por Jonathan Mayors. I don't care. El universo de Marvel que dará bienvenida a la nueva y juvenil heroína, Trini Williams ya no fue una total desconocida, la pudimos ver en la segunda entrega de Black Panther. Y ahora tendrá su aventura en solitario, en forma de serie, la esperamos para otoño y también tendrá 6 episodios. He dicho que tú eres la única persona con las herramientas y el conocimiento para terminar lo que empezó. Agatha, cubenos, chao. Spin-off de la serie WandaVision. La serie será una comedia negra y los detalles de la trama son escasos, pero es de esperar que Agatha Harness retome al personaje tal y donde lo dejó, siendo derrotada por Wanda y atrapada dentro de la identidad de Agnes. Serie que esperamos para invierno de este mismo año con alguna posibilidad de pasar a principios del siguiente, si el calendario así lo requiere. Y nada más, este ha sido el calendario de Marvel, tanto de películas como de series, más o menos ordenado, ya que las series aún no tienen fecha de estreno exacta. Pero bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme aquí abajo en los comentarios qué película o serie tenéis más ganas o si alguna directamente no os llama para nada la atención. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Esta noche fijo que me la casco. ¡Suscríbete!